Esa primera vez no sabemos qué agarrar Nos tiramos en el mercado hacia todos los productos Todo nos parece que lo necesitamos Sobre la primera vez en el mercado afuera hablamos hoy Bienvenidos a las cosas de Ingrid Lucía Señores cubanos que vivimos afuera La primera vez este tema se lo comentaba a un amigo antes de grabarlo Y por supuesto me envió su comentario, su parecer y nos reímos muchísimo La primera vez de un cubano en un mercado afuera, es decir, en otro país Esa es una de las grandes experiencias que queremos tener todos Entonces, todos Entonces, esa primera vez, bueno, mi situación fue un poquito atípica con el mercado Porque yo me fui bajo condiciones, con dinero prestado Y hay, en fin, demás y demás Pero bueno, como yo, muchísimas personas Y entonces fui al mercado con muy poquito dinero Sabía que debía gastar lo mínimo Pero de igual manera lo disfruté un mundo Mira, cuando bebí en Majadahonda, en ese pueblo, en las afueras de Madrid Como ya le contaba Y yo fui a un mercado Bueno, yo vivo aquí hace 6 años, a la fecha, estamos en el 2020 Y en Miami Y yo digo que mi mercado favorito sigue siendo Mercadona Publicidad no pagada, pero me encanta Entonces, Mercadona lo encuentras en España Me encanta, me encanta todo lo que allí venden El primer día que yo me enfrenté a un Mercadona Qué historia Mire, cuando yo llego La limpieza de aquel lugar La iluminación de aquel sitio La iluminación es algo que a mí me llama muchísimo la atención Donde quiera que voy Luego de irme de Cuba Luz Yo necesito luz A mí me gusta la luz A mí no me gusta la luz apagada Ni para tener sexo Ni para hacer el amor Cosas diferentes Y eso lo hablo yo en otro tema Entonces Volvamos al punto del mercado Cuando yo entro a aquellas puertas Para empezar Los carritos afuera Usted toma su carrito Y en Europa Bueno, por lo menos en España Tú pones Cuando tomas el carrito Aquí en Aldi Es tan claro Porque son mercados alemanes Tú tienes que poner En España Creo que es un euro Moneda Que cuando te vas Devuelves el carrito al sitio Y regresas tu euro Entonces Aquella fila así de carrito Esperando por ti Tú queriendo tomar el carrito Y queriendo llenar el carrito Entonces Bueno Aquellas puertas que se abren Aquel aire acondicionado Que te invade O bueno Aquella calefacción Porque yo era en octubre En otoño Y realmente Ya estaba la calefacción Y se agradecía muchísimo Entonces tú entras Y aquella limpieza En aquel suelo Aquella iluminación En aquellos techos En aquellas paredes Ya todo ello Te invita a entrar Y quedarte ahí Por un buen rato Entonces Todo muy organizado Por supuesto Las frutas Las verduras Los congelados Es muy importante Para los cubanos Las leches Los yogures Porque bueno Todo es en plural Tú sabes que eso existe Pero igual Verlo Y palparlo Y comprarlo Es otro tema Entonces bueno A esa hora Te recorres el mercado Con mayor felicidad Que una tienda de zapatos Creo yo Hasta que llegas A la tienda de zapatos Y si eres mujer Obvio Entonces Pasas por todos Las frutas Y las verduras Con una limpieza Y cuando te enfrentas A que ahí están Las bolsitas Incluso en España Están los guantes Para tomar Las frutas Y las verduras Eso tú dices Y estas bolsitas Están aquí Y son gratis Señores No se preocupen Si no te has ido Si todavía vives en Cuba Esas bolsitas Usted puede tomarlas No tiene que llevarse El paquete Claro que no Y usted pone Dos tomaticos En una bolsita Un pepino En otra bolsita Una naranja En otra bolsita Una manzana Dos platanitos Y cosas así Cada artículo Por una bolsa Y lo pone felizmente En su carrito Y usted camina Se desliza Por aquí el mercado Con una felicidad Y tú dices Aquí hay de todo Absolutamente de todo Cuando ves los precios Te enfrentas A que son hasta más baratos Que en La Habana Eso puede ser otro video Vamos a seguir hablando De cosas felices Entonces Si es por aquello Por los refrescos Y por los jugos Y bueno Yo en La Habana Hacía muchos años Había dejado de tomar yogurt Desde que apareció El periodo especial Y cuando la cosa Más o menos mejoró Que quise regresar A tomar yogurt Pero más nunca me gustó Resulta que en Madrid Entre las tantas cosas Que yo empecé a tomar Y a comer de nuevo Se encuentra el yogurt Empecé a probar De varios sabores Varias marcas Hasta que ya Me quedé con una Que incluso la compro aquí Y yo Porque además Puedes coger Un vasito de yogurt No tienes que llevar Del litro Porque además No se va a acabar Y entonces pasas Por las carnes Y ves las carnes Que eso puede ser Otro video El de las carnes El cubano Y la carne De que si la grasa De que si el colesterol De que si puedes comprar Un cuarto Puedes comprar media libra No te preocupes Tú puedes regresar En tres días Que va a haber carne Y puedes llevártela Que te vas a consumir Ese día Y al otro Así de sencillo Y bueno Te paseas por aquel mercado Señores Que parece que vas Es un paseo celestial La primera vez Quizás te atormenta Un poquito Porque tú dices Que cojo Que agarro Porque aquí hay de todo Cuando llegas a los helados Que eso también va a ser Otro video Pues tú dices Y estos sabores Y yo Hay sabores aquí Que yo no conocía Ni había escuchado En mi vida Muy divertido Y además Yo soy una fuerte Consumidora de helado Y eso que con el tiempo Ya lo he dejado hacer Un poco Para quitarme un poco De azúcar Aunque sé que se pueden Comprar bajos de azúcar En fin Entonces Recuerdo Que el amigo Joaquín Mulén Y yo también En algún momento Lo escuché En España En un mercado Hay unas señoras Españolas Nativas Por supuesto Detrás Y dicen que Dice que él lo escuchó Y yo estoy Yo recuerdo Que también lo escuché De algún español Que decía Que el mercado Estaba desabastecido Totalmente Lo cual Usted se queda así Y tú dices Señora Yo la puedo llevar A La Habana Para que usted Conozca Lo que es Estar Un mercado Desabastecido Totalmente Todo porque No había la marca Que la señora Buscaba en cierto producto Para nosotros Es una felicidad La primera La segunda La tercera vez Quizás ahora Yo voy y digo Ay mira No había mi yogur Ay en este mercado No venden mi yogur Ok Y hasta a veces Está protesto Y yo pero Porque no Pero la primera vez Es una hazaña Preciosa Así que no es Ninguna hazaña Es un paseo Es un paseo Celestial Como lo llamáramos Algunos Algunos Porque Y si vienes De Cuba Y vas a regresar Entonces vas al mercado Y te quieres llevar La frasada Te lo quieres llevar Absolutamente todo Porque lo encuentras todo Porque en el mercado Venden algo más Que alimento En fin Esa fue mi primera vez En el mercado Lo adoré Adoré Mercadona Hoy por hoy Todavía lo adoro Entonces Si van a Madrid Incluso cuando yo voy allá Que vengo para Miami Los productos Casi todos Que me traigo Son de Mercadona Si en la aduana No me quitan nada Gracias a Dios Lo ha podido entrar todo Yo traigo aceite Señores Mi aceite de oliva Yo lo traigo de allí Yo traigo el vinagre balsámico De allí Yo traigo mi sardinita Mi atún Mi queso Todo eso Cuando ves Yo creo que eso no Yo creo que eso no se nos quita Jamás Aunque lo vayamos Educando Ya realmente A veces voy al mercado ahora Y compro como para que Ah ok Para una semana Diez días Y ya está En fin Pero la primera vez Cuéntame tu primera vez En el mercado Día fuera Gracias Por llegar al final Por hoy me despido Síganme por mis redes sociales Me encuentran en Facebook Instagram y Twitter Como Ingrid Lucía TV De igual manera Suscríbete a mi canal de YouTube Y activa la campanita Para que no te pierdas Ningún contenido Que por aquí O por allí Depende por donde me veas Comparto Donde converso Sobre la vida Sus cosas Y las mías Chao Dar También existe Junín ят Ba